Lo evoca el sol al brillar Cuando alegre va dejando El coco que va nevando La tutum al cocinar En filos de mis abuelos Se resienten un rincón Porque tiene el corazón Como el hirio de este suelo Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera Del color del dividivi Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera Del color del dividivi Calamari, tribu caribe En el baile del cumbión Y a orillas del magdalena Lloró la tribu sumena Al toque de la oración Calamari me decía Cuando era chiquito Llévate este bucurito Que contiene el alma mía Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera Del color del dividivi Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera Del color del dividivi Calamari, tribu caribe Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera Del color del dividivi Calamari, tribu caribe Tiño tu sangre guerrera La tierra carta genera La tierra carta genera Del color del dividivi ¡Gracias por ver!